En la actualidad, actores dentro y fuera de la región centroamericana generan una inmensa cantidad de herramientas y productos digitales de información medioambiental. En este contexto, el Observatorio Ambiental Regional nace como el instrumento especializado del SICA que facilita la articulación e integración de los diferentes esfuerzos realizados para la gestión de la información relacionada con la Agenda Política Ambiental de Centroamérica y República Dominicana. A continuación, les presentamos algunas de sus secciones más importantes. En la sección de Contenidos Generales, encontramos, bajo la pestaña de Cartografía, mapas web interactivos. También se puede acceder al Sistema Integrado de Información Estadística y a una serie de documentos estratégicos, técnicos, leyes y reglamentos organizados y filtrados por tema. La sección incluye un archivo de proyectos y vínculos a un conjunto de herramientas especializadas, a las que la región tiene acceso a través de diferentes convenios internacionales que facilitan una serie de productos de información. Otra sección importante es OAR al día, que cuenta con noticias, datos en tiempo real, conexiones con otras iniciativas y observatorios nacionales, entre otras novedades. En las secciones especializadas, contamos con las áreas temáticas de bosques y paisajes sostenibles, mares y biodiversidad, gestión integral del recurso hídrico, cambio climático y gestión integral del riesgo, calidad ambiental, comercio y ambiente y mecanismos de financiamiento. El OAR también cuenta con secciones especializadas de subregiones específicas de la región Zika. Cada sección temática tiene un diseño similar al del portal principal. Por ejemplo, la sección de bosques y paisajes sostenibles tiene contenidos específicos y herramientas especializadas filtradas sólo para este tema. Para poder tener a la mano la información más importante, el portal cuenta con una serie de accesos directos en la parte inferior a contenidos temáticos específicos, por ejemplo, a las estadísticas de bosques, cartografía, archivo digital completo para la temática, herramientas especializadas y los organismos y agencias de cooperación trabajando en ese tema. Se espera que las diferentes iniciativas regionales con componentes de gestión de información ambiental sumen a la consolidación de la Plataforma Informática del OAR en sus diferentes áreas temáticas y secciones especializadas. Para más información, accede a www.zika.intplecaoar.